Yo estoy contigo, porque soy tu Dios que te esfuerzo, siempre te guardaré, siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. Que esta promesa sea la fortaleza de cada uno de ustedes para lograr los sueños y las metas propuestas para este año 2010. Un fuerte abrazo para todos y que Dios los bendiga desde el primer día de este año 2010 hasta el último día de este año que es muy especial. Muchas gracias, que Dios los bendiga a todos. Gracias.